Es gracioso, pero el último entrenamiento en este gimnasio es pierna, un domingo, día del señor, que además está vacío, está de putísima madre. Estamos haciendo sentadillas, hip-thras, bueno, yo os enseñaré el entrenamiento entero. Pero eso, justo un domingo, acabar este entrenamiento, bueno, preparar más, acabar de preparar la maleta. Y mañana en torno a las 2 de la madrugada salimos rumbo al aeropuerto de Barajas a volar para nuestro destino. Así que voy a acabar de hacer pierna, que curioso, ¿eh? Bueno, pierna el último entreno en este gimnasio es la señal de que toca mutarlas y dejar de ser un flamenco. La putada de aductor es que realmente marchas peso rápido. Y en aductor igual. Había que poner más peso aquí. Pero bueno, al menos me siento fuerte. Qué bueno, así están. Yo no soy muy grande, soy un entreno con mallas. No me gusta nada el rollo pantalón corto. Llevo pantalones cortos para que no se marque el cimbrel y ahí están las patitas. Qué bueno, me irán creciendo. Burgos, cabeza de Castilla y yo el cabezón de Burgos. Nos aspiramos a conquistar otro país, chavales. ¡Dios mío! Último día aquí, chaval. Madre mía. Siempre que hago estos cambios en mi vida, ¿vale? Cuando me fui a Granada, volví de Granada. Cuando me fui a Polonia, volví de Polonia. Para mí es algo que marca mucho, tío. Para mí es algo muy emotivo. Es algo que me remueve mucho por dentro. Porque me hace pensar mucho. Soy una persona que tiene mucha vida interior y que le gusta. Y no solo le gusta, ¿no? Yo sobrepienso todo demasiado. Y son momentos de gran introspección. Y pienso, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Me da tristeza, ¿no? Porque al final uno nunca quiere alejarse de su familia. Sobre todo de mi madre, no? Y de mi padre. Y de mi hermano. Pero a veces no es que hay que decir adiós para empezar de nuevo, ¿no? Y es lo bueno, ¿no? Porque esto es básicamente un inicio. Es como que vuelvo a nacer en otro lugar del mundo. Y ahora decido dónde me voy. Decido qué hago. Y decido todo, ¿no? Cuatro paredes, esta habitación, que me han acompañado toda... Es que esto es donde más tiempo he pasado con diferencia, ¿vale? Yo no soy una persona muy de salir a la calle de fiesta. He salido, he hecho de todo, ¿no? Pero al final probablemente donde más tiempo he pasado, bueno, mis últimos cinco años ha sido el gimnasio y... O nueve años ha sido el gimnasio y esta habitación. Y en los últimos veinticinco que tengo, todos los años que he estado afuera ha sido esta habitación con diferencia de donde más tiempo he pasado. Y al final son... Yo siempre digo, ¿no? Aquí tengo un desorden, porque esta habitación a veces la tengo muy desordenada. Pero yo encuentro orden en ese desorden. Sé dónde está todo. Y hay algo que me caracteriza mucho y es que me cuesta mucho tirar las cosas y decir adiós. Yo aquí tengo muchas cosas que no uso nunca, pero que no quiero tirar, no puedo tirar, porque para mí representan mucho, representan algo pasado, tío. Pero bueno, siempre hay que decir adiós para decir un hola, ¿no? Ya lo he dicho. Y toca decir adiós a esto y viajar. Viajar a un nuevo país. A una nueva aventura. Y a descubrir a un nuevo Rodrigo, porque siempre que cambio de lugar descubro cosas de mí que no conocía. Os echaremos de menos esta habitación, la verdad. Qué locura. Veinticinco años aquí, chavales. Pues chavales, empieza la nueva aventura, porres. ¿Tienes ilusión, sinceramente? Tengo sueño, empezando por ahí. ¿Qué hora son? Se, joder, las cinco y media pasadas. Sí, son seis, cinco y treinta y cinco. Casi nada, ya sabéis cómo es esto de los vuelos. Un descojono. Cansino de cojones. Encontrar la Terminal 1, vaya puta locura, ¿eh? Además, nosotros que llevamos 755 kilos de tremolón en la maleta, tío. Tú sabes el miedo que se pasa. Pero bueno, eso. La verdad es que hay bastante ilusión. Aún no sabéis el destino, pero no se habla español ni tiene el mismo alfabeto que nosotros, la verdad. Básicamente. Aquí estamos esperando. Creo que estoy más sudado que la hostia. Sí, ahí se ve el sudor, para que lo gocéis. Camiseta abnormal, chavales, las vais a tener a la venta en muy breves para representarnos a nosotros, a lo raro, ya que estamos tomando algo. Que vaya estafa, tío. 6.25, un mollete de tortilla como un poco menos que esta mano. Un mollete de tortilla 6.95. Un café, ¿cuánto me han cobrado? Muy fijado. Pero vamos, una estafa de la hostia, tío. Esto de los aeropuertos no me gusta nada. Pero bueno, a ver si se hace la hora ya y volamos. A mí la verdad es que los aeropuertos me transmiten aventura, me transmiten cambio, tío. Me transmiten novedad. Es algo que me da unas energías muy curiosas, la verdad. Esperando aquí, coño. Aquí es la hostia, chavales. Mi pavo no lleva cinturón, estamos aquí en un taxi, pin, pin, pin. Y mi cinturón ni hostia, ¿sabes? Me habían hablado de Rusia en ese sentido, que era parecido. Sí. Pero aquí, what the fuck. Y para celebrar, señores. Yo, macho, en vídeo no hace justicia. Pon la mano encima. ¿Vale? Es gigantesca. Comparad. Eso es una pizza normal, lo que sería una mediana. Bueno, para celebrar que hemos llegado, sanos y salvos. Llevamos... Mira, solo digo que nunca había tenido dos pies tan destrozados. Brutal. No, esto no nos lo merecíamos. Hemos hecho un huevazo de pasos porque hemos tenido que sí comprar esto, que sí comprarlo. Se merece hasta el horno de polo, hombre. Dios, qué buena pinta, además. Y bueno, ya hemos empezado en el nuevo year, nueva ciudad, nuevo país. Esta de puta madre final se ha vencido un poco. Increíble, la verdad. La verdad es que en el este de Europa siempre hemos sentido bastante satisfechos con el chincho, ¿por qué? Sí, la verdad es que sí. En Polonia fue la hostia y aquí en... Bueno, ya sabéis, Bulgaria, chicos. Va a ponerse mamadísimo, que ahora llegamos, nos asentamos, por ciclo y comida. A mutar, pujoles. ¿Cómo me veis, chavales? Un poco. De brazos me sobra. De piernas, dentro de poco, baile. ¿Y lo que está en medio? Eso es enano. Vaya espaldas, ¿eh, cabreón? El portaviones. ¿Qué opinas de Jim, tú? Pues, la verdad, está de putísima madre. Está muy bien, la verdad. Tengo muchas ganas, porque todavía no hemos usado más que una máquina de estas de color amarillo, porque están de puta madre. Se siente muy bien. Hay mucha gente que las recomienda y tengo ganas de probarlas, la verdad. Está muy bien. No es muy grande. Tiene abajo, lo que decimos, una zona de cargo que va a usar su puta madre. Pero no, el gimnasio lo que dice está muy bien. Esto que digo, no es enorme, pero tiene absolutamente todo y bien repetido, o sea, está de puta madre. Es como podéis ver. Lo primero, hay seis poleas de estas. O sea, tres dobles, vaya. Tenéis aquí mancuernas, bancos, dos jaulas, dos multi powers. Aquí preses. Importante. Aire acondicionado. Ahí hay más. Tenéis aquí máquinas. Todas las que queráis. Y estas máquinas, esta es del color amarillo. No sé si las has visto en otros sitios, pero están de puta madre. Las máquinas, así la típica zona para hacer extensiones, femoral, bla, bla, bla. Como veis, es que hay de absolutamente todo. Está de puta madre. Como veis, después de las pizzas de ayer, el brazo no falla, ¿eh? Mirad a la porra ahí detrás, que ni se entera. Es tontito. Animal. Y hoy, que voy a entrar aquí, ¿qué coño es? Pecho. Hombro tríceps, ¿no? Sí, hombro le tenemos también en diferentes días, dependiendo. Hacemos lateral posterior, espalda posterior, y lateral y frontal lo hacemos en pecho. Pues eso, pecho, tríceps y hombro. Bueno, estas son las vistas que hay desde aquí, tirado en el sofá. Y un poquito, ¿cómo ha sido llegar aquí? Pues la verdad es que el gym muy bien. El primer día fue una matada, ya lo imagináis. El gym está de puta madre, ya digo, lo contratamos el primer día. Y al día siguiente, llegamos en avión, vaya, contratamos el gym. Hicimos las compras básicas. Y al día siguiente, ya entrenando, volvemos a hacer compras. Pues así estamos, ¿no? Por ahora, evidentemente, tampoco podemos deciros mucho de la ciudad. Ni me vais a preguntar, ¿no? Mujeres y tal. Pues oye, no hemos estado a esas cosas, la verdad. Ni es algo que sea la prioridad. ¿Por qué no os hemos venido aquí? Que lo preguntáis mucho. En primer lugar, el tema impositivo, ¿no? Establecer la sociedad y demás es más barato que en España. Ya sabéis que en España, pum, 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 te dan por todos los lados. Y también porque queríamos volver a vivir el tema del este de Europa, ¿no? Ya sabéis que hemos estado en Polonia, hemos conocido también gente de, pues bueno, Rumanía, Ucrania, Rusia, estas nacionalidades. Y obviamente a Polonia no queríamos volver, ¿vale? Porque ya lo conocíamos y estuvimos dudando entre Rumanía y Bulgaria. Decidimos Bulgaria por tema impositivo, porque Andorra ni de coña. Portugal era otra opción, ¿vale? Pero vaya, que por eso, sobre todo, porque queríamos vivir toda esta zona, probar un poco la comida de aquí, que ya hemos probado el vanitza y un dulce brutal que ahora no me acuerdo, baklava puede llamarse, algo así. Os iremos contando, os iremos contando cómo van las cosas. Queremos traer muchos blogs, queremos mejorar lo que sería la calidad de contenido, queremos mejorar la cantidad de contenido, etcétera, ¿no? Entonces eso, chavales, aquí estamos con la camisa duca de Procis, por cierto, de puta madre para estar por clase. Es un XL, sobre size así grandota. Y eso, y bueno, pues estaremos adornando un poco lo que es la zona. Dos manzanas, una dolaría de una negra. Bueno, ya os enseñaré también un poquito cómo va la casa, cómo es la habitación, cómo hemos ordenado todo, cómo hemos hecho las cosas, por si os interesa. ¿Estamos contentos? Pues en parte sí y en parte no. Es más exigente, lógicamente. Pues obviamente hay que pagar un alquiler, que es bastante más pasta. Y bueno, cositas que se vienen, ¿no? Bueno, evidentemente, pues el tema económico y demás, pues es algo que hay que gestionar más. Queremos seguir escalando todo. Bueno, tenemos mucha ambición, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Acabamos de llegar.